¿Qué es el resultado de Factum? La cifra de esta última encuesta hace que las opciones de voto estén tan repartidas que en el Parlamento podrían llegar a haber representantes de nueve partidos políticos. Hay nueve partidos que están marcando, redondeando un punto. Si todos llegaran a ese punto porcentual, tendríamos nueve partidos en el Parlamento. Claro que, en realidad, como son redondeos, tienen que llegar a ese porcentaje para poder obtener la banca. Pero lo primero es eso. Seguramente vamos a tener un Parlamento más plural. Si no son nueve, pueden ser siete, o seis, u ocho. Pero va a ser un Parlamento más plural.